Bendiciones para todos en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret Soy el Pastor Emilio Blanco y te doy la más cordial bienvenida a mi canal En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de venciendo la frustración No se cuantos de ustedes se han sentido en algún momento de su vida frustrado por X, Y o Z Quiero decirte que si puedes vencer la frustración porque la palabra del Señor dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Había un hombre que dice la escritura que estuvo 38 años esperando un milagro Y eso tuvo que haber sido muy frustrante cuando alguien está esperando algo por tanto tiempo Vamos a la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 5 y el verso 1 al 9 Dicen el nombre glorioso de Jesús de Nazaret Después de estas cosas había una fiesta de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas Un estanque llamado en hebreo Betesda El cual tiene cinco pórticos Y en esto se hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos Que esperaban el movimiento de la agua Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque Y agitaba el agua Y el que primero descendía al estanque Después del movimiento Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese Y había allí un hombre Que hacía 38 años que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio acostado Y supo que llevaba ya mucho tiempo así Le dijo ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo No tengo quien me meta en el estanque Cuando se agita el agua Y entre tanto que yo voy Otro desciende antes que yo Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho y anda Y el verso 9 dice Y al instante aquel hombre fue sanado Y tomó su lecho y anduvo Y era día de reposo aquel día Bueno, esto es una palabra poderosa Que acabamos de leer aquí Palabra que estremece Un hombre que tenía 38 años allí Con una frustración terrible Rodeado de enfermos Rodeado de gente con la misma circunstancia que él Y había un ángel que descendía de tiempo en tiempo Y el primero que bajaba Entonces ese quedaba sano De toda enfermedad que tuviese Pero imagínense la cantidad de enfermos Que tenían que haber allí En ese momento Y la cantidad de frustración junta Mucha gente frustrada Mucha gente impotente Allí en ese lugar Imagínense Y llegó Jesús Porque cuando llega Jesús Todo cambia Cuando llega Jesús Todo es transformado Porque Jesús Tiene poder Jesús Tiene autoridad Y el Señor Jesucristo Es bueno Con cada uno de nosotros Yo lo creo en esta hora En el nombre Glorioso de Jesús Pero que significa La palabra frustración Según el diccionario De la Real Academia Española Frustración Es la imposibilidad De satisfacer Una necesidad O un deseo Eso es una frustración Alguien que tiene una frustración Es que tiene una imposibilidad De satisfacer Una necesidad O un deseo También dice Que es un sentimiento De tristeza Decepción Y desilusión Que esta imposibilidad Provoca O sea Cuando alguien tiene Una imposibilidad De algo Provoca Una tristeza Provoca Una decepción Provoca Una desilusión Dice Que un sentimiento Prolongado De frustración Puede llevar A la depresión O sea La frustración Puede llevar A una persona A la depresión O sea Una persona frustrada Puede En un tiempo Prolongado De esa frustración Puede llegar A una depresión Terrible Y puede inclusive Esa persona Querer Quitarse la vida Pero hay poder En el nombre De Jesús Porque la sangre De Jesús Tiene poder Y la sangre De Jesús Tiene autoridad Entonces ¿Cómo vencer La frustración? Es el tema En esta hora Este hombre Que estaba allí El Señor Le hizo una pregunta Le dijo Que si quería Ser sano Que si quería Ser sano La respuesta ¿Qué usted diría? Si alguien le dice Usted quiere El deseo De su corazón ¿Cuál puede ser El deseo De su corazón? ¿Qué es lo que Te hace sentir triste? ¿Usted qué va a decir? Esta persona En vez de decir Sí Claro que quiero Ser sano Tengo 38 años Aquí esperando Para ser sano De esta enfermedad Por supuesto Que quiero ser sano Señor Estoy aquí esperando Pero no dijo eso Dijo No tengo aquí Mucho tiempo Y no tengo Nadie Que me meta En el estanque Cuando yo desciendo Cuando voy a descender Otro Desciende Primero que yo Mira la frustración Del hombre Una frustración Un sentimiento terrible Porque Se sentía triste Imagínese A tantos años allí En un estanque Rodeado de enfermos Quejándose No sé si usted Ha entrado alguna vez A un hospital Donde hay muchos enfermos Y usted ve La cara De esos enfermos La tristeza Se le ve en los ojos Por no poderse parar De esa cama Nosotros hemos entrado A orar En diferentes hospitales Y hemos percibido Esa cara Ese rostro De frustración Por no poder Levantarse de esa cama Y por no poder vencer Esa enfermedad Pero llega el momento Que cuando llega El Señor Jesús Y toca la vida De esa persona Esa persona Se puede levantar En el nombre de Jesús El Señor Le hace una pregunta La respuesta No fue la correcta La respuesta Fue una queja De que bueno Tengo 38 años Esperando aquí Pero que va Cuando voy a bajar Otro desciende primero Otro Superior a mi Más rápido A lo mejor Con una enfermedad Distinta Entiendes Hay como una resignación Frustración Depresión Tristeza Por no haber podido Lograr el objetivo Quiero decirte que El único que puede Ayudarte A salir de esa tristeza Tiene un nombre Y ese nombre Es sobre todo Nombre Y es el nombre Glorioso De Jesús De Nazaret Porque ese es el nombre Que fue dado A los hombres Para que podamos Ser salvos Así que si el Señor Te quiere decir algo A ti en esta hora Si el Señor Te hace una pregunta En esta hora Respóndele con certeza Afirmativamente Si lo deseo Porque tengo tiempo Esperando esa bendición Y la recibo En el nombre Glorioso De Jesús De Nazaret La frustración Va matando la fe Este hombre ya Evidentemente Tenía una fe Muerta Una resignación Ya la fe No existía 38 años Esperando Por un milagro No sé que tiempo Estás esperando tú Por un milagro No sé que tiempo Estás esperando tú Para que el Señor Te resuelva El problema Que puedas tener Quiero decirte que El tiempo de Dios Es perfecto Dios Ni se adelanta Ni se atrasa Pero Dios Te va a ayudar Dios te va a bendecir Dios te va a librar De la frustración Porque Dios es grande Fue el Señor Jesús El que se dirigió Al paralítico Cuando usted mira La escritura Fue el Señor Jesús El que fue Donde estaba El paralítico El paralítico De Betesda Ni siquiera Se había dado cuenta De que estaba La presencia De Jesús allí De que la solución La tenías cerca Y eso está sucediendo Muchas veces Con nosotros Y el Señor Toca tu puerta Te das cuenta Que el Señor Está ahí cerquita Para resolver tu problema Te das cuenta Que la mano de Dios Está extendida Hace rato Y está diciendo Vente Que te quiero sacar De la frustración Te quiero llevar Al éxito Porque la bendición De Dios Es la que enriquece Y no añade tristeza Esa es la bendición De Dios La poderosa Es importante Es importante Que usted Entienda Que usted Le importa A Dios A lo mejor Este paralítico Pensaba Tuvo 38 años Allí No No le importo A Dios Usted le importa A Dios Cualquiera que sea La circunstancia Usted tiene que entender Para superar Esta frustración Y esa angustia Y esa depresión Que usted le importa A Dios Y que el Señor Jesucristo Pago un precio Muy alto Por usted Y por mí En la cruz Del Calvario Eres importante Para Dios Aunque muchos Te rechacen Aunque muchos Te odien Aunque muchos No te valoren Dios te valora Y eres importante Para Dios Es importante Que usted analice algo Amado hermano Amado amigo Que me vea A través de este canal De Youtube Este hombre Allí Estaba Por mucho tiempo Esperando un milagro Y hay gente Que dice No Yo no tengo tiempo Para buscar De Dios Déjeme decirle Que usted Dios le dio El tiempo Preciso Todos tenemos Un día De 24 horas Y parece Curioso Pero las personas Que más Ocupaciones Tienen A veces son Los que más Le dedican Tiempo A Dios Y hay gente Que tiene mucho Espacio de tiempo Y se excusa Diciendo No porque yo Tengo tiempo ¿Cómo no vas a tener Tiempo? Tenemos las mismas 24 horas Y a lo mejor Si tuvieras Un día De 36 horas También dijera Lo mismo No tienes tiempo Pero si tenemos tiempo Porque hay tiempo Para todos Eso lo dice La palabra del Señor Todo tiene Su tiempo Entonces Dedícale tiempo A la gloria de Dios Al poder de Dios A la lectura De la palabra de Dios A buscar La presencia Del Señor Dedícale tiempo Porque Dios Te quiere bendecir De una manera especial Dios te quiere ayudar Dios te quiere levantar Dios te quiere prosperar Yo lo creo En esta hora En el nombre de Jesús Te quiere sacar De esa angustia Que tienes Por tanto tiempo Y que no hayas Que hacer Pero Dios Te quiere ayudar Porque el Dios Que nosotros predicamos Es el Dios Todopoderoso Que hizo los cielos Y la tierra Y que tiene el poder Y tiene la autoridad Hay gente Que se excusa También pensando No pero es que Yo estoy enfermo Mira la enfermedad Que tengo Hay gente Que porque no Porque tener gripe No va a la iglesia No que tengo gripe No que tengo tos Que tengo frío Que situaciones Escusas No hay que excusarse Para poder salir De la depresión Y para poder salir De la frustración Hay que sacar Las excusas De tu vida Las excusas Te detienen Las excusas Te atrasan Las excusas No te dejan Alcanzar Lo que Dios Tiene preparado Para ti Tienes que sacudirte En el nombre De Jesús Y agarrar Lo que Dios Tiene preparado Para ti Lo creo Hay gente que dice No pero es que Yo soy muy viejo Para servir a Dios Tengo Tengo No tengo No tengo No tengo Suficientes Años de vida Ya estoy muy anciano Mire Te puede servir a Dios En su juventud Pero también puede servir a Dios En su vejez Porque usted lo puede hacer Porque todos los días De cada persona Dios sabe cuántos son Así que cada día Cada instante Usted tiene que decir Hasta el último aliento De mi vida Le voy a servir a Dios Tiene que decirlo Para que usted vea que la frustración Mire Se va de su vida Porque usted Ha creído en el Dios Todopoderoso Es importante que usted sepa Que este hombre Prácticamente Lo que estaba diciéndole Al Señor Jesús Era que tenía mala suerte Porque él decía No Cuando yo voy a descender Otro desciende primero Que tiene más suerte que yo Y yo en 38 años Que tengo enfermo No he podido Entrar al estanque Porque otro Tiene más suerte que yo No hermano Sacúdete eso En el nombre de Jesús Sacúdete eso En el nombre de Jesús Porque tú eres Hijo de Dios Sacúdete eso En el nombre de Jesús Porque tú le importas A Dios Y eso se trata De suerte Y se trata De una mentalidad Positiva ¿Sabe cómo usted puede Abandonar La decepción Y la depresión Y la frustración Con una mentalidad Positiva De las cosas Si se puede Si se puede vencer Lo voy a lograr Voy para adelante Soy optimista Le creo al Señor Esto es muy importante Que usted lo tenga claro El miedo Es otra cosa Que te detiene El miedo A ser derrotado El miedo Al fracaso Déjame decirte Que el fracaso Es el camino Al éxito Nadie que haya llegado Al éxito Puede decir No llegué al éxito Sin tener ningún fracaso No El que llegó al éxito Fue porque Superó los fracasos Superó los fracasos Superó los fracasos Hasta alcanzar el éxito Tienes que superar La frustración Superar la tristeza Superar la melancolía Hasta alcanzar el éxito Porque el éxito No llega por casualidad Porque las casualidades No existen Porque tienes que Decirle a tu mente Que eres exitoso Decirle a tu vida Párate frente al espejo Y dile Soy exitoso En el nombre de Jesucristo Soy un vencedor En el nombre de Jesucristo Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Voy hacia adelante Nadie podrá detener Tienes que decirlo Y creerlo En el nombre de Jesucristo Y levantarte Tú que duermes Levántate Y te alumbrará Cristo Jesús Hay gente que es Pesimista El pesimismo Lo tranca El pesimismo Hace que se sienta frustrado Pero tú tienes que derrotar La frustración En el nombre de Jesús La forma De derrotar La frustración Es levantándote en fe Es creer las cosas Antes que sucedan Porque la fe Es la convicción La certeza Es cuando tú tienes convicción Es cuando tú tienes certeza Es cuando tú crees las cosas Antes que sucedan La fe Es creer Y después ver Hay gente que quiere ver Para creer Pero la fe Es creer Para poder ver Y cuando tú lo crees Tú lo vas a ver Y cuando lo ves Le vas a dar la gloria a Dios Porque Dios fue el que te lo dio Dios te dio esa bendición Dios te dio esa victoria Dios es grande Tiene poder y autoridad Así que derrota La frustración Levantándote en fe Créele al Señor Asiste a una poderosa iglesia Que predique la sana doctrina Y créele al Señor Ojo No ponga los ojos en los hombres Pon los ojos en Cristo Jesús Porque si pones los ojos en los hombres Te vas a hundir Pero si pones los ojos En Cristo Jesús El autor Y consumador de la fe Vas a vencer En el nombre eterno De Jesús Bendiciones para todos Si te gustó este video Te invito a que te suscribas al canal Le des manito arriba Y por supuesto Activen la campanita Para que cada vez que subamos un video Pueda llegar la notificación A tu celular Bendiciones para todos En el nombre de Jesús ¡Gracias!